El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Atención, déjenme decirles, alianza histórica entre Estados Unidos y Afganistán. Afganistán y Estados Unidos sirvan el acuerdo bilateral de seguridad. ¿Qué es esto? Bueno, es un acuerdo que permite la presencia militar estadounidense en este país asiático. Segundo, la inminente fin de la misión de la OTAN en Afganistán dio paso a un acuerdo entre la alianza atlántica y el gobierno norteamericano para que tropas internacionales entren, asesoren, asistan a las fuerzas afganas. Tras el anuncio, Barack Obama celebró la histórica firma del acuerdo que permitirá combatir los resquicios de Al Qaeda, que, pero por supuesto todavía quedan, y además de que represente el trabajo que han construido durante los últimos 13 años con el gobierno afgano, según lo señaló el propio presidente de los Estados Unidos. Esto ya en Afganistán. Y es histórico. Mientras tanto, en Hong Kong endurecen las protestas contra China. Los militantes pro-democracia se han movilizado en Hong Kong ante la víspera del 65 aniversario de la llegada del Partido Comunista y la creación de la República Popular y han jurado ocupar el corazón de la ciudad hasta que la autoridad de Pekín conceda las reformas políticas y democráticas prometidas. Los manifestantes reclaman sufragia universal, pero en serio, me refiero, sin cortapisas. Rechazan que las elecciones del 2017 Pekín mantenga el control sobre los candidatos a jefe de gobierno local. Hong Kong ha resentido las protestas en el ámbito económico, pues en estos días ha caído la bolsa en un 3.18%. Como respuestas, la policía ha disparado gases lacrimógenos, ha disparado gas pimienta y la situación allá es verdaderamente caótica, en uno de los que fue los grandes milagros de Asia, ahí en la delta del río Perla. Vámonos hasta otras latitudes. Atención, los yihadistas están avanzando a pesar de los bombardeos, déjeme le cuento. Los yihadistas de este grupo del Estado Islámico han seguido avanzando hacia Ain al Arab y se encuentran ya a tres kilómetros de esta ciudad kurda que está en Siria, sin importar los bombardeos aéreos de la coalición internacional. O, mejor dicho, a pesar de ellos, la iniciativa del grupo extremista ha provocado la oída de 160 mil personas hacia Turquía. El gobierno islamo-conservador turco se había mostrado reticente a participar contra los yihadistas, pero bueno, ya se tiene un mandato autorizado de la intervención militar en Irak y en Siria. Así las cosas allí. Así las cosas en Oriente Medio. Me voy de inmediato, más bien me regreso a nuestro país, porque llega el canciller chino, o más bien visita el canciller chino México, nuestro país. Enrique Peña Nieto, el presidente, recibe el canciller Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores chino. Wang Yi visitó México para participar junto con el canciller José Antonio Meef en la sexta reunión de la Comisión Binacional Permanente México-China. ¿Qué es esto? Es un espacio en donde ambos países acuerdan impulsar la estrategia en rubros como la cooperación técnica y científica, intercambios educativos, culturales y asuntos económicos. Durante el encuentro que fue celebrado ahí en Los Pinos, Wang Yi dijo que México es un gran país en la región, que tiene una influencia mundial y lo reconoció como un país, un importante país emergente, con una posición e influencia peculiar en América Latina. Añadió que China siempre trata y desarrolla sus lazos con México a nivel estratégico. Y lo que sí, muy relevante, es que allá en China recientemente aprobaron reformas. Aquí en México también, y los chinos están muy interesados en las reformas, particularmente en materia energética y de telecomunicaciones. Ahí apunten, así son las cosas. Así se las hemos contado a ustedes. Manténganse informados a través de blureport.com.mx y amplíen su mundo. El report. El mundo desde México.